Cierra tu lugar ahora, porque definitivamente este evento de GoPlatinum va a ser impresionante, de verdad. Estamos felices, déjenme les cuento por qué. Porque teníamos espacio para 600 personas. Hemos vendido ya más de 640 boletos. Estamos extendiendo un poco el espacio para lograr tener 700 y por eso dejamos abierto un poco más ahora la venta de boletos, pero no pueden esperar más. Si no tienen sus boletos, créanme, pueden perderse el evento. Créanme de verdad que va a ser un gran, gran evento. Les doy la bienvenida. Soy José Carlos Martínez, gerente general para Estados Unidos y Canadá de Inmunotech. Yo estoy feliz de estar con ustedes y quiero decirles que el día de hoy me está acompañando para que eche un ojo de cómo trabajo, nuestro vicepresidente de ventas para Estados Unidos, Sharif Sayed. Sharif, welcome. I'm telling them that you are here to see how, you know, to see that I am working. Gracias, JC. I know you work. And hola, everybody. ¿Cómo están? I'm so happy to see everybody. I see all of y'all's names and I see all your faces now. I feel like we're family and we're friends. Gonzalo, I see you there. It's just so great to be here with everybody. And we all know JC works very hard. It's very hard to find anybody that works harder than JC. But I know why he works hard. It's because of all of you. And I mean that. He really deeply cares about all of you. So thank you for being here. We have a true treat for everybody to help ease your business. And the goal is to help earn more income. So thank you for being here, JC. I'll turn it back to you. Thank you, Sharif. Gracias, gracias. Y bienvenidos a esta capacitación. De verdad, estoy muy contento. Acabamos de hacerla en inglés con Sharif. Hicimos esta capacitación. Y la verdad, es una herramienta de la que vamos a hablar hoy, de landing pages, que es impresionante. Primero, déjenme decirles, estoy feliz. Feliz por ver tantos nombres de todos ustedes. Feliz por ver gente de los países de Latinoamérica. Que eso, la verdad, es buenísimo. Porque esta es una herramienta para que tú sigas creciendo tu negocio, también en los Estados Unidos. Esto, de verdad, gracias. Gracias por sumarse a esto. Estamos sumando más y más y más consultores a esta reunión. Y estoy feliz. Voy a, voy a, voy a, déjenme ver, voy a compartir mi pantalla en este momento para empezar la capacitación, para empezar esta capacitación que tenemos el día de hoy sobre las landing pages. Porque seguramente muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué son las landing pages? ¿Qué son esta nueva herramienta que nos están presentando? Bueno, quiero decirles que las landing pages son una gran, gran oportunidad para poder construir un negocio más grande. Y hemos hablado recientemente de clientes. Hemos hablado de la importancia de construir una red de clientes. No queremos dejar de lado, y no es nuestra intención bajo ninguna circunstancia, decir, deja de traer consultores. No, para nada. Lo que queremos es que traigas clientes para que tu negocio sea más y más y más grande. ¿Por qué? Porque definitivamente con los clientes, con los consultores, los clientes, contigo como líder, vamos a lograr ese sueño del doctor Bonos, de tener una caja de inmunocal en cada hogar. Así que entre más gente traigamos a nuestro negocio, entre más gente traigamos a esta oportunidad que nosotros ofrecemos, va a ser más rápido el poder alcanzar ese sueño que todos tenemos, como nos lo dijo el doctor Bonos. ¿Por qué construir una red de clientes? ¿Por qué somos tan insistentes en construir una red de clientes? Yo te quiero decir, muchas veces, y yo ya casi tengo cinco años en esta empresa, me he dado cuenta que los consultores solo hablan de consultores y de traer consultores muchas veces, que son clientes, y los disfrazamos de consultores. No hablamos de todos los beneficios de clientes muchas veces, porque no nos lo enseñaron, no lo hemos estudiado. Pero te quiero decir algo que es bien importante. Traer clientes te puede dar una ganancia de un 5 o un 30%. Puedes ganar un 5, puedes ganar un 20, puedes ganar un 30% de descuento o por descuentos o diferenciales de descuento de toda la gente que llega a tu organización como cliente. Ok. Acuérdate que hay clientes que entran con el 0% de descuento. Tenemos clientes que entran con el 10% de descuento como clientes preferentes o clientes que son como clientes preferentes en autoenvío y que obtienen el 25% de descuento. Recuerda que tú como consultor tienes un 30% de descuento. Por lo tanto, la primera ganancia que tú vas a obtener siempre va a ser ese diferencial en descuento, ya sea un 30, un 20 o un 5% de descuento. Vas a obtener también incluso hasta un 20% de descuento adicional como bono de las ventas de los clientes o del volumen de clientes de esos pedidos acumulados que tengan tus clientes durante el mes. Acuérdate que hay reglas. Si tú tienes dos clientes y entre los dos compran entre 1,000 y 1,999 puntos, tú vas a obtener un bono de un 5%. Si tú tienes cuatro clientes por lo menos y entre los cuatro compran entre 2,000 y 2,999 puntos, tú vas a obtener un bono de por lo menos el 10%. Y si tú tienes seis clientes o más y entre los seis compran 3,000 puntos o más, tú vas a obtener un bono del 20% de las compras que ellos hagan. Y esto es de manera mensual. No es una vez como el Business Builder Bonus o bono de desarrollo de negocio. Esto es mensual. Obtienes el diferencial del descuento y obtienes el bono de clientes. No son las mismas bases, pero podríamos hablar de que estarías ganando por lo menos entre un 5 más un 20%. Si te vas a los clientes preferentes, es un 30 más el bono del 20%. Es mucho dinero. Y a veces no nos damos cuenta porque no hemos estado tan interesados, pero es bueno saber de verdad que los clientes te pueden dejar mucho dinero. Ahora, con esto de construir una red de clientes, pues la verdad es que lo... Apáguenme sus micrófonos, por favor, para evitar distracciones. Acuérdense que hay que incrementar la lista de clientes. ¿Por qué? Porque muchas veces de los clientes surgen esos desarrolladores de negocios que nosotros estamos buscando. Surgen esos consultores. Hay algunos consultores que iniciaron como clientes y nosotros a través de toda esta construcción de una red de clientes podemos encontrar consultores que realmente quieran hacer más el negocio. Recuerden que contamos con un programa desde octubre del año pasado en los Estados Unidos, en Canadá y ahora en Colombia recientemente, que se llama Living Better Rewards. Nosotros en los Estados Unidos y Canadá te ofrecemos que si tus clientes compran 200 dólares acumulados, pueden obtener un crédito de 20 dólares para su siguiente compra. Esto es muy importante. Si ellos incluso refieren clientes, ellos van a obtener 10 dólares. Si el cliente compra 75 dólares, el cliente puede obtener 10 dólares en esa primera compra y la persona que lo está refiriendo obtiene 10 dólares. ¿Ok? ¿Y qué pasa contigo? Ese cliente te suma para que ganes esos diferenciales de descuento o para que puedas acumular esos bonos de los que te acabo de hablar. Recuerda que los clientes no pueden tener clientes. Por lo tanto, los clientes que te refieren, los clientes que son tuyos, son nuevos clientes en tu red. Eso es muy, muy importante que lo tomemos en cuenta. Living Better Rewards es un súper, súper programa y vamos a hablar de él un poquito más adelante. Pero, ¿qué buscan los clientes? Buscan un producto exclusivo que resuelva un problema. Y en eso, Inmunotech definitivamente tiene el mejor producto. El producto que no tiene competencia. Todos los que estamos en Inmunotech sabemos perfectamente que Inmunocal es un producto que no tiene competencia. Así que si el cliente busca un producto exclusivo, nosotros ya lo tenemos. Busca ofertas especiales o busca descuentos. Con el Living Better Rewards, créeme y te voy a hacer las cuentas en un momentito, ellos pueden obtener descuentos que son incluso más atractivos que los que se puede obtener un consultor. De verdad, así que quédate aquí porque te voy a hablar de todo eso un poquito más adelante. Buscan a veces puntos de fidelidad o ventajas adicionales. El hecho de que obtengan un producto ya con un descuento, que puedan obtener un regalo, que puedan obtener un crédito, que puedan obtener herramientas para hacer un negocio más grande, lógicamente es a lo que buscan los clientes. Los clientes buscan una experiencia de compra simple y rápida. ¿Y qué crees? Nosotros en Inmunotech hoy nos sentimos muy orgullosos porque desde hace unos días, hace unos 10, 12 días, que estuvimos en Lifestyle Dreams, en el evento que llevamos a cabo aquí en Houston, te presentamos a través de Sharif, te presentamos las nuevas landing pages. Y las vamos a seguir llamando landing pages en inglés para no confundirnos en español, porque son hojas, digamos que son páginas de aterrizaje, por decirte algo. Entonces, como es algo muy raro, vamos a seguirlo llamando landing pages para que sepas a qué nos referimos. Esas landing pages son una herramienta que está exclusivamente para ti y que ya la tienes. Aunque no lo creas, ya la tienes. ¿Por qué? Porque los links se encuentran en la aplicación. Los links están ya en la aplicación. Si tú no has descargado la aplicación, yo te invito a que perdamos el miedo. Te invito de verdad a que no importa en qué lugar del mundo me estés viendo, pierdas el miedo y nos quitemos esa idea de que los latinos no somos muy buenos con la tecnología o que la gente no le gusta mucho la tecnología, te pido, por favor, que nos vayamos quitando ya ese chip. Nosotros cada vez estamos más inmersos en la tecnología todos los días. Y en la aplicación, ahí tú vas a encontrar, en la primera página, vas a encontrar tus landing pages. Esa nueva herramienta de ventas que tienes, ya la tienes en las manos. Ahora, vamos a sacarle provecho. ¿Por qué? Porque cuando tú envías una landing page, y te voy a explicar, tú estás enviando la oportunidad de que la gente conozca, en este caso, Inmunocal. Hay tres landing pages. Una es de Inmunocal, otra es de Inmunocal Platino, y otra es de Inmunocal Sport. ¿Ok? La landing page de Inmunocal, ¿qué tiene? Tiene la oportunidad de que el cliente encuentre el producto que es Inmunocal, que vea un video, que vea el respaldo científico que tenemos, que vea las instrucciones de cómo se mezcla, que vea más videos, ¿sí? Sobre los beneficios del producto. Tú no tienes que explicar absolutamente nada. Tú solamente envías el link. Y esa persona, si tú te fijas, tiene cuatro oportunidades, si lo ves en la página, tiene cuatro oportunidades para ir a comprar el Inmunocal, para ver que puede obtener un 10% de descuento. Aquí tú estás viendo la página de Inmunocal. Este es el landing page de la Inmunocal Platino, donde, insisto, puede ver ese prospecto tuyo, tú vas a decidir qué landing page vas a mandar. Es un contacto que haces, a lo mejor muy rápido, es un contacto con alguien que ya conociste en el pasado, que no se ha interesado, pero hoy le puedes ofrecer algo para que él lo vea, lo estudia, vea los videos, analice el respaldo científico. Cuando tenga tiempo, tú lo envías desde tu aplicación y él puede ver todo lo que tiene que ver con el producto y esta es la landing page de Inmunocal Sport. Como puedes ver, videos, contenido, indicaciones, respaldo científico, todo lo que necesita la persona, porque es una gran ayuda para nosotros, porque nos puede ayudar a construir un negocio donde nuestros consultores no tengan que inventar absolutamente nada. Muchas veces nuestros consultores dicen muchas cosas y nos perdemos. Aquí está escrito, está en la landing page y la gente tiene tres oportunidades o cuatro de poder comprar directamente y vamos a ver cómo funciona. Fíjate que las estadísticas dicen que un consultor no debe de tener más de tres clics para poder comprar y escucha esto. Nosotros al inicio, hace diez días que teníamos lanzado este landing page, hablábamos de cinco clics que tenía que dar el cliente. Pues te tengo noticias. A partir del día de hoy, porque fue el día de hoy, el cliente solamente tiene que dar tres clics y puede comprar solamente con tres clics. Te voy a llevar de la mano cómo funciona esto. Primero, tú envías la landing page, la persona ve lo que es la landing page de Inmunocal. Ahí dice, ahorra un 10%, lo mismo que el landing page de Inmunocal Platino, ofrece un 10%. Y cuando ellos dicen sí, en ese momento va a aparecer una pantalla, un pop-up, como se dice en inglés, para ofrecerles el booster rojos y verdes. Esto es para que la persona en ese momento también tenga la oportunidad de comprar ese producto con un 10% adicional. esa persona va a crear una cuenta. Ojo, en el momento en que esa persona crea una cuenta, esa persona es tu cliente. En ese momento ya va a estar en tu base de clientes porque va a tener un correo electrónico, va a crear una contraseña y va a decirnos a dónde le vamos a enviar el producto, hace el pago y en ese momento se da la facturación. Lo mismo pasa con el Inmunocal Sport. solo que con Inmunocal Sport lo que va a ofrecer el sistema es que compre el booster energy. Así que en este caso igual sale un clic, dos clics, tres clics, está lista la venta para ti. Insisto, son tres landing pages. Una es Inmunocal, otra es Inmunocal Platino y otra es Inmunocal Sport. Y como la tecnología avanza todos los días, te vuelvo a repetir, eran cinco clics, ahora son tres. Acuérdate que incluso cuando usamos un teléfono celular ahora estamos inmersos en la época de las actualizaciones. Todo el tiempo nos estamos actualizando porque la tecnología va muy rápido. Entonces, solo para recapitular, si tú envías la landing page de Inmunocal desde tu aplicación, va a ofrecer el sistema que compren y ellos deciden si sí o si no, el booster rojos y verdes. Si tú envías el landing page de Inmunocal Platino, el sistema va a ofrecerle que compre el booster rojos y verdes. Si tú ofreces Inmunocal Sport, el sistema va a ofrecerles el Energy Booster. Espero que no tengas ninguna duda hasta aquí, aunque vamos a abrir los micrófonos en un momento para preguntas y respuestas. Los links, insisto, de tus landing pages están inmediatos ahí en tu mano, en tu teléfono, en tu aplicación. ¿No la has bajado? Te recomiendo que lo hagas. Es muy sencillo. Hoy vivimos en un mundo de apps, en un mundo de aplicaciones. Ahora, te cuento, ¿cuánto puedes ganar al compartir estas landing pages? Fíjate bien, la oportunidad es que si la persona compra un Inmunocal, recuerda que el Inmunocal cuesta 112 dólares. Esta persona le van a ofrecer que por el Inmunocal pague solamente 100 dólares con 80 centavos. Recuerda que tú tienes ese 20% de diferencial. Por lo tanto, tú recibirías, si esta persona solo compra el Inmunocal, recibirías por lo menos 22 dólares con 40 centavos y 180 puntos de volumen. Ahora, si la persona decide adicionar el booster rojos y verdes, tú vas a recibir por lo menos 38 dólares con 70 centavos y por supuesto recibirías 330 puntos de volumen. Ojo, el sistema permite que adicionen más cajas de Inmunocal. Sin embargo, no permite que adicionen otros productos. ¿Ok? Recuerda que esto es una herramienta adicional a lo que tú puedes hacer y no hay nada más fuerte en la industria, en nuestra industria de multinivel que el contacto persona a persona. Si la persona le hablaste de otros productos, bueno, será otro proceso. Esta es una herramienta adicional. Ahora, ¿qué pasa si la persona tú le mandaste el link de landing page de platino? Si solamente compra una caja de platino, la va a comprar por 143 dólares y 55 centavos y tú recibirías un mínimo de 31 dólares con 90 centavos. Y si adiciona el booster rojos y verdes, por lo menos tú estarías recibiendo 48 dólares con 20 centavos y hasta 400 puntos en tu volumen. Si lo hacemos con Inmunocal Sport, lo mínimo que tú recibirías, si esta persona quien compartiste el landing page, lo mínimo que vas a recibir tú por esa venta son 34 dólares. Te adiciona tu energía vas a recibir por lo menos 51 dólares con 30 centavos y un mínimo de 420 puntos en tu volumen. Ponte a pensar lo que muchas veces la gente tiene que trabajar para recibir estas cantidades de dinero. Por ejemplo, Sharif nos compartía hace un momento cuando estábamos haciendo la capacitación en inglés que una persona que maneja un Uber hace en promedio 11 dólares con 30 centavos por hora. Imagínate tú si tú pones si tú pones en las manos de una persona un Inmunocal y un Booster Energy y te ganas 38 dólares, estarías ganándote lo que gana una persona que maneja Uber en tres horas y tú solo compartiste un link. Así que haz cuentas, date cuenta de todo lo que puedes obtener a través de compartir estas landing pages. DoorDash, esa empresa que hace el super por ti, ganan entre 15 y 17 dólares la hora y tú por compartir una landing page puedes ganar entre 22 o 51 dólares y esto es simple y sencillamente si colocan una caja de Inmunocal de Platino o de Sport y adicionan un Energy, ya sean rojos y verdes o ya sea un Energy Booster. Yo te invito de verdad a que en estos contactos compartas una historia y compartas muestras. Comparte muestras, ¿por qué? Porque si tú compartes muestras definitivamente vas a poder crear una red mayor de clientes. Recuerda que tenemos cuatro muestras que tú puedes compartir. Recuerda que es importante que tú compartas y utilices todas y cada una de las herramientas que estamos poniendo en tus manos porque Inmunotech está haciendo siempre inversiones fuertes solamente para crecer tu negocio. Servicio, da seguimiento, bueno, vende primero enviando un enlace de la landing page. Haz ventas, pero de verdad, hácelo. Baja tu aplicación si no lo has hecho. Pruébalo, prueba esa landing page y verás lo sencillo, de verdad, es impresionantemente sencillo. Te vas a sorprender de lo sencillo que es completar una venta. Vende a través de esto. No dejes de hacer lo que estás haciendo. Tú sigue haciendo lo que estás haciendo, pero utiliza esta gran herramienta. Servicio, da seguimiento y garantiza el uso consistente del producto a través de los autoenvíos. Mira, tal vez no le has puesto mucha atención y no te culpo porque hemos bombardeado últimamente con mucha información. La maleta, los super oros, los nuevos paquetes con herramientas, el Living Better Rewards, mucha, mucha información. Yo te pido, por favor, que te tomes unos minutos para darte cuenta de lo buenos que son estos paquetes que presentamos para nuevos clientes hace unos meses. Te voy a poner un ejemplo. El paquete más vendido es este. Fíjate bien, como a veces nosotros firmamos gente como consultores que son clientes y los disfrazamos de consultores y tienen que comprar un paquete de 47 dólares y tienen que comprar un welcome kit de 47 dólares y a lo mejor no lo necesitan porque no van a hacer un negocio y solo quieren probar el producto. Fíjate en este, en este paquete, específicamente en este paquete me voy a concentrar. Tiene un inmunocal, tiene un K21, un multimás resveratrol, un omega y un probiótico. El precio de estos cinco productos es de más de 270 dólares. ¿Ok? Lo van a obtener por solamente 200 dólares y les vamos a regalar un booster rojos y verdes. si tú haces el cálculo, ese cliente está recibiendo más de un 43% de descuento. Ahora, si tú adicionas que los clientes con 200 dólares ganan 20 dólares de crédito para una siguiente compra, estaríamos hablando de que el cliente está recibiendo más de un 50% de descuento, más, cosa que el consultor no recibe y sin tener que comprar welcome kits, sin tener que ir a juntas porque el cliente es solo un cliente que quiere hacer el negocio. Ese es solo ese paquete. Los demás también funcionan súper bien, tienen regalos, la verdad, están padrísimos y todos nos llevan casi entre el 45% y el 50.51% para ser más exactos en algunos casos. Yo de verdad te digo, las landing pages es tan sencillo que ya terminé de explicártelo. Es muy fácil, lo tienes en tu aplicación. Ahora, yo te reto a que envíes tres, tres landing pages esta noche. Piensa en tres personas, de verdad, me estás viendo por Estados Unidos, piensa en tres personas en Estados Unidos a quien tú puedas enviarle un contacto, un enlace para que conozca. No tienes que llamar tú, no tienes que hacer una conferencia. La landing page habla por sí sola. Habla, insisto, de los beneficios. Tiene videos, tiene el respaldo científico y tiene cuatro oportunidades durante, ahora sí que la lectura para que compren. Envía, o sea, conecta con esas personas, envía la landing page, da seguimiento y te puedo asegurar que lo único, lo único que puede pasar es que tú hagas una red más grande de clientes y lo adiciones a ese negocio que estás haciendo hoy en día. Sin duda alguna, las landing pages van a revolucionar nuestro negocio e insisto, no es que cambies tu forma de hacer el negocio, es que adiciones una nueva herramienta. Si no conoces todas las ventajas, para eso estamos nosotros, tus gerentes regionales, tus gerentes generales, tu servicio a cliente, estamos con la mejor disposición de ayudarte, pero para ayudarte necesitemos que tú utilices las landing pages. Sé de verdad que es una herramienta que va a revolucionarnos y sé que a lo mejor al principio nos cuesta trabajo. ¿Cómo activar la aplicación landing page, Ofelia? Baja la aplicación, baja la app de Inmunotech, nuestra app que todos tenemos que tener en nuestro teléfono, ya de Inmunotech, bájala. Es esta app, si tú te vas al App Store, si es que tienes un teléfono Apple, o si te vas a un Android, tú baja la aplicación que se llama Inmunotech. Es esta la aplicación, te la voy a mostrar ahora. Es esta, sí, a lo mejor aquí se alcanza a ver, así sale, bájala. Y ahí, una vez que tú la bajas, tú te firmas con lo mismo que te firmas en tu centro de negocio, sí, con tu ID de consultor, eso es lo que tienes que hacer. Tú entras a la aplicación, fíjate, aquí te voy a hacer algo súper sencillo, sí, ahí lo abre, aquí están las landing page y son estas, estas tres, Inmunocal, Latino y Sport. Es inmediato, ahí los tienes. Insisto, esto está dentro de la aplicación de Estados Unidos, sea en inglés o sea en español. si tú estás en Colombia, tú no puedes utilizar las landing pages para Colombia, pero sí las puedes utilizar para hacerlo dentro de los Estados Unidos. Una de las grandes ventajas que tenemos en Inmunotech es que podemos hacer el negocio en 14 países. Tú tienes la oportunidad de iniciar, si es que no lo has hecho, de iniciar un negocio en los Estados Unidos. Si es que ya lo haces porque eres aquí, tienes la oportunidad de incrementar tu base de clientes y lo único que pasa es que ganas diferenciales en descuentos, ganas bonos, ganas puntaje para tus rangos, ganas dinero y construyes un negocio mucho, mucho más sólido. Créeme de verdad que a mí me emociona muchísimo esta nueva herramienta porque nos va a ayudar porque insisto, si nosotros le insistimos a nuestra gente de que la tome, la haga suya, la conozca, la comparta, esto va a ser de verdad muy muy bueno. Voy a abrir en este momento los micrófonos, solo les pido, bueno no voy a abrir los micrófonos, vamos a hacer algo, vamos a levantar la mano todos aquellos que tengamos preguntas si es que existen preguntas, con mucho gusto voy a tratar de responder o de hacerlas más grandes, ya me conocen, ¿ok? Empezamos entonces, alguien tiene, levántame la mano virtual, ahí si se van al dibujito Margarito porque si estoy viendo tu mano pero necesito que me la levantes virtual, pero abre tu micrófono Margarito Sí, buenas tardes, saludándole desde aquí, desde Orizaba, pues aquí estamos el equipo reunido y obviamente hay unas, unas preguntas, lo que estamos entendiendo es que esta página obviamente como lo decía usted está en Estados Unidos, Canadá y un plan piloto que está en Colombia si no me equivoco. Eso es Living Better Rewards, las landing pages solamente están en Estados Unidos y estarán en Canadá ya en los próximos días. Living Better Rewards que es el programa que premia a los clientes sí está en los tres países e incluso en Europa, las landing pages por ahora en Estados Unidos y Canadá. Ok, y entonces estas landing pages para nosotros que estamos aquí en México, ¿yo puedo de mi aplicación tener un prospecto allá y mandárselas allá sin ningún problema? Sí, solamente tienes que cambiarte a lo que es, te vas aquí, mira, voy a intentar hacerlo aquí, mira, te vas aquí a la aplicación y aquí vas a cambiar el país donde te dice cambiar el país, te vas al tercer, al tercer, no se ve bien, muy bien, aquí al tercero donde dice media, perdón, ahí, y te vas a ir aquí a la parte de arriba, déjame ver, donde dice, ahí donde dice, espérame por la luz, no me ayuda mucho, United States, ahí dice, sí, tú lo cambias y ahí inmediatamente te va a dar la opción de las landing pages para que tú las puedas compartir, esa es la gran ventaja de la tecnología, no tenemos que estar en el mismo lugar. Excelente, magnífico, gracias, bendecida tarde. Muchas gracias, Luis Guerra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿si me escuchan bien? Perfectamente. Gracias, José Carlos, ¿tienen contemplado alguna fecha próxima de que esto ya esté aplicando para México? Quisiera decirte que sí, pero te tengo que ser bien honesto, no necesariamente, porque lo que queremos precisamente es en el mercado más grande ver cómo funciona para después expandirnos a los otros, a los otros países, Luis, por el momento no te mentiría y a mí no me gusta mentir, así que gracias, no tengo ninguna fecha, pero hace el negocio acá, piensa en alguien que está acá, seguramente. No, claro, pero entonces te entiendo que está a reserva de cómo funciona el que se abra a más países. Te puedo apostar que va a funcionar y te puedo apostar que lo vamos a abrir. Claro, perfecto, gracias, José Carlos. Con mucho gusto, Paula, tienes tu mano levantada, Paula. Sí, José Carlos, buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Mira, José Carlos, yo tengo una pregunta, tengo personas conocidas en Bolivia. ¿Estaría bien que lo hiciera allá o no se puede? Mi amor, por el momento no se puede. Todos los landing pages son para los Estados Unidos y Canadá. Seguramente en Bolivia les va a ir muy bien, pero tenemos que esperar a que abra Bolivia y que ellos nos indiquen cómo vamos a poder ahora sí que contactar a la gente en Bolivia. Pero las landing pages por el momento solamente aplican para Estados Unidos y muy próximamente en Canadá. Ok, entonces ahorita no puedo hablar nada de Inmunotech en Bolivia. Mi reina, tal vez puedes hablar por supuesto de Inmunotech, pero no sé en qué momento, te tengo que ser muy honesto, no sé en qué momento vayamos a abrir, no sé nada de Bolivia, solo sé que vamos a abrir, que se adiciona a nuestra lista de países en las que vamos a estar, pero no te puedo dar ninguna información. Ok, gracias José Carlos. Que tengas una buena tarde. Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, José Carlos, qué gusto escucharte. Gracias. Una pregunta, ¿nos podrías repetir todo lo de los descuentos que tienen ahora estos clientes que entren a la landing page, los beneficios económicos para ellos? Claro que sí, Guillermo, es muy importante lo que acabas de decir porque, ojo, el descuento que tiene, el que entra a través de la landing page es solamente un 10%, Guillermo, y solamente puede ser en lo que tú decidas mandarle, sea Inmunocal, sí, al que le van a dar la opción de comprar el bus de rojos y verdes, sea Platino, al que le van a dar la opción de rojos y verdes, o sea Sport, al que le van a dar la opción de Energy Booster. No pueden accesar a ningún otro descuento. Y algo que es muy importante, una vez que ellos se registren con una cuenta para comprar por primera vez, ya son clientes tuyos. La próxima vez, ellos van a entrar a Inmunotech.com como clientes y van a obtener ya sea un descuento del 10% o un 25% si es que son clientes en autoenvío. Pero son dos cosas diferentes. La landing page solamente ofrece el 10%. En la siguiente compra, cuando entren, ellos pueden obtener un 10% o un 25% si es que lo tienen en autoenvío. Pueden comprar estos paquetes que les mostré, que están en la página, que están en su centro de negocios y pueden obtener ese descuento, ese regalo y por supuesto los créditos que eso hace parte de Living Better Rewards. Excelente. Me quedó claro. Gracias. Olga Botello. Buenas tardes. Oye, lo acabo de hacer incluso en el primero en el pegar enlace y solamente manda el texto. Después lo hice desde el más pero me vuelve a mandar solamente el texto. O sea, no en sí todo el No, no, porque lo que va a hacer es te va va a mandarte el texto y a tú a tu prospecto le va a llegar el link y el link es el que va a darte toda esta información que viste, Olga. Sí, pero solamente mira, llega llega el texto ya, bueno, ya lo hice, no llega con link. lo que hice fue agarré, pegué, porque dice más y al verlo ahorita aquí con el con el cliente dice solamente el texto. Así es como un local está revolucionando los avances científicos en la ciencia, conoce los detalles y las ofertas exclusivas, pero no no sale el link. Mira, yo lo estoy haciendo y aquí tengo el link cuando yo lo envíe este link se va a prender, mira aquí dice check out this porque está en inglés. ¿Cómo lo hice? Así, como tú me estás, exactamente como me estás diciendo, lo hice con mi libreta de direcciones, seleccioné por WhatsApp, lo estoy haciendo y aquí está el texto, lo va a mandar y es lo que va a ver tu prospecto. Exactamente lo hice igual. Vamos a hacer algo, Olga, no hay problema. Yo sé, tú eres de Veracruz, si no me equivoco. De Cancún. De Cancún. Sí, me acuerdo cuando hace cinco años te hiciste Diamante Ejecutivo. Te voy a contactar yo directamente y te ayudo. ¿Te parece bien? Perfecto, gracias. Por mucho gusto. José Francis. José. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Aquí estoy probando un poco el tema de las landing y yo tengo una pregunta un poco, es más técnica. Ah, ok. Sí, entonces, como si yo puedo enviar tráfico a estas landing, yo puedo comprar, puedo hacer anuncios en Facebook, digamos, y poner este link que vaya, que envía a las personas a esta página. Pues mira, puedes poner el link, sí, porque va a ir a tu cuenta. Si tú te fijaste cuando yo le explicaba a Olga, pues va adicionado a mi página. Que tú lo hagas a través de tus redes, no creo que tengas ningún problema. Lo que sí es muy importante, como lo dije, es el contacto que tengas con tu gente. porque al final eso es lo que va a hacer que tú puedas explicarle tal vez las ventajas o las grandes ventajas que puede tener el autoenvío, los paquetes, pero si nada más lo manda, a lo mejor es una gran oportunidad para que ellos conozcan, compren la primera vez y después tú contactes. Ok, sí. Sí. Muchas gracias. Con mucho gusto, José. Ahora, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, el gusto es mío, José Carlos. Qué gusto de verlos a todos. Sí, yo incluso le había dicho a Alberto que desde que salió el landing page me emocioné y sí la probé y por eso estaba preguntando si están teniendo lo mismo. Nomás quería asegurarme, yo uso mucho la aplicación para compartir videos. La verdad que es una herramienta maravillosa. Nada más, ya hice las pruebas. Lo que sí estoy confundida y necesito ayuda y no sé si los demás. Por ejemplo, donde tú le haces click a lo que es la caja de iconocal o el cuadrito, ahí me aparece donde dice que tú puedes poner el mensaje, por ejemplo, quién está enviando el mensaje o a la persona que se lo estás enviando. Sin embargo, donde dice presiona acá y tú le presionas para poder entrar la información, no pasa nada. No sé si eso es correcto, pero sí puedo enlazarlo y mandarlo, pero no dice de quién viene, solo dice la información como por ejemplo el enlace. Mira, acuérdate que en la aplicación, perdón, porque no estaba preparado para hacerlo en el celular. Déjenme apagar esta luz a ver si ayuda un poco, no lo sé, creo que no. si tú te fijas todo el mensaje de texto, tú lo puedes modificar. Exacto. Eso es muy importante. Lo único que les pedimos que no modifiquen, porque por supuesto donde hace haga clic aquí, pues eso no lo modifica. Espérame, a ver, haga clic aquí, ahí. Es que si lo hago más para acá se vea la luz. Ajá, esa parte, ahí, ahí. No la toquen. Esa no, toca todo lo que tiene que ver con el mensaje, tú pon que nos vimos en X lugar, te estoy compartiendo, haz clic aquí y abajo está tu, tu email y está tu teléfono, pero tú puedes editar todo excepto lo de haga clic aquí porque es ahí donde va la liga. Ok, pero me refiero cómo lo editas porque no me está dejando hacerle clic arriba donde dice el nombre. A ver, déjame. No me deja, no me deja editar nada. No me deja editarlo hasta que estás en WhatsApp o en el sitio que lo vas a enviar. Ok, entonces, ok, esa era la pregunta. Entonces, desde acá no toco nada hasta que lo voy a enlazar y cuando estoy en WhatsApp o en Messenger es cuando yo voy a hacer, ok, perfecto, got it. Gracias. Gracias. Gracias, ahora, qué gusto saludarte, Leti. Un gustazo, saludos a Chihuahua. Hola, José, Carlos, un gusto saludarlos a todos. Una pregunta, la primer compra por la landing page ¿no tiene los beneficios del Living Better Reward? Sí, no, acuérdate que, fíjate, qué buena pregunta porque eso se me pasó. Fíjate bien, Leti, el cliente a la hora de hacer la cuenta de poner el email y el password ya está siendo un cliente tuyo, ¿estás de acuerdo? ya tiene un 10%. Entonces, imagínate que el cliente tú le mandaste la landing page con Inmunocal Platino y le suma el booster rojos y verdes. El Inmunocal Platino cuesta 159 y centavos y el booster cuesta 81 dólares. Eso ya nos va a dar 240 dólares, Leti. ya tiene 240 dólares, ya tiene 200, su próxima compra ya tiene 20 dólares para poder utilizarlo. Gran presentación. Excelente. Gracias, José Carlos, gusto saludarte. Muchas gracias, Leti. Igual, Rosy, nuestra campeona de sport, Rosy. Hola, buenas tardes, José Carlos. Hola. Tengo esta pregunta que hizo la persona anterior, gracias, ya me la contestaste, pero referente a la persona que estaba diciendo que no se le va, que no le sale el link, lo que tiene que hacer es que a veces pasa pero yo utilizo la flechita curviada en vez de nomás copiar y llevarlo a pegar. So, nada más es utilizar una u otra y funciona. Y la otra ya nos ayudó, Rosy. Sí, y la otra del otro muchacho del anuncio, este, yo ya lo hice pero mi recomendación es que crean un contacto pero nada más ponga nombre o name, yo le puse así de slash name y le puse 000 en el teléfono porque a la hora que tú copias ese link y lo pones en un anuncio, no sale el contacto que tú elijas porque va a salir automáticamente llena eso cuando dicen que si quieren la caja. Entonces, cuando tienes un contacto invisible se ve muy profesional porque no tienen que borrar nada, le estás tú porque de otra manera no puedes ponerlo porque yo lo hice y lo copié se lo mandé a mi esposo y luego lo copié y lo puse en un anuncio y cuando le daba clic en comprar salía el nombre de mi esposo y su teléfono automático. Entonces yo dije ¿Cómo le hago para que no salga? Entonces creé un contacto en mi teléfono y de ahí yo lo jalo y lo pego a algún anuncio y funciona. Rosy, muchas gracias. Yo siempre lo digo, aprendo más de ustedes de lo que ustedes creen. Muchas, muchas gracias. Seguro ya nos ayudaste a muchos esta noche. Gracias. y también gracias por la respuesta anterior. Con mucho gusto. Joaquín, saludos a Nueva York. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias primeramente por lo que estamos aprendiendo de parte tuya. Pero este, tengo una preguntita. ¿Sí? Estamos hablando que solamente de Estados Unidos y de Canadá. Entonces, si uno de Colombia o de México hacen clic en mi landing page, ¿ellos pueden pueden comprar hasta allá? No, 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 no. El landing page funciona solamente para tus prospectos, tus contactos en Estados Unidos y Canadá por el momento, Joaquín, no funciona para los países de Latinoamérica, pero al revés sí funciona. Si hay un consultor en Colombia que conoce a alguien en Estados Unidos, él puede utilizarla porque el contacto va a ir a Estados Unidos y es ahí donde se va a hacer el contacto. No funciona al revés. Ok, ok, ok. Es una herramienta para crecer el mercado en Estados Unidos, Joaquín, básicamente por ahorita. Después, como ya viene el chat, vamos a abrirlo a los otros países, pero por el momento solo funciona para los prospectos que tengamos en los Estados Unidos. Por aquí, por ahí, no se me ocurría aquí en uno que están texteando por ahí los compañeros, que si se puede hacer por publicidad como Facebook app, como... Es lo que nos acaba de explicar Rosy, Joaquín. Si se puede, solo ten cuidado de hacerlo de la manera correcta para que los clientes lleguen a ti. Cuando tú compartes tu liga, ahí va tu nombre, es ahí donde se va a enlazar a que sean clientes tuyos. Si tú me mandas a mí tu liga, esa liga de landing page desde tu aplicación y yo decido comprar, yo inmediatamente voy a ser tu cliente, Joaquín. ¿Ok? Entonces, sí es importante que vayan todos los datos. ¿Estamos? Muy bien. Muchas gracias, Maclana Pesto. Muchas gracias. Yo te agradezco. Me gusta esto. Gracias, Joaquín. Luis, adelante. Otra vez, otra vez yo rápido. Hice una prueba, bueno, creo que no se va a ver, pero ya cuando le di click y me pide los datos de continuar y me pide el domicilio de envío y le despliegas en donde dice país y aparte de Canadá, Estados Unidos, me aparece España, Italia, Portugal y Reino Unido. ¿Es error del enlace? Tal vez ya están habilitadas para ellos también, pero de verdad, una disculpa enorme. A veces encargarnos de todos los países no sé, qué bueno que ya está habilitado para Europa. Me da mucho gusto. No sé exactamente cómo funcionen, eso sí te lo quedo de ver, pero para Estados Unidos ya están y si también está para España y todo, si tienen la opción para que lo hagas, adelante y seguramente así se van a ir abriendo los otros países. Excelente, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Nada? Bueno, espero que haya quedado claro. Si no quedó claro, Víctor, Víctor, ¿levantaste la mano? ¿No? Ah, muchas gracias. Si algo no quedó claro, señores, saben que es un placer perfecto, señoras, saben que me encantaría si tienen alguna duda que podamos ayudarles. Para eso estamos gerentes regionales, para eso estoy yo, para eso también puede ayudarle a Shari. en cualquier momento, Leti, me levantaste la mano. Adelante. Sí, otra vez, José Carlos. Oye, bueno, en la landing page cuando tú mandas la primera compra tiene máximo el 10% de descuento. La landing page solo te da el 10% de descuento. Ok, pero ya que esté registrado y haga sus compras posteriores, puede conseguir hasta el 25%, ¿estamos? Correcto. Y voy aquí, voy a hacer el comercial, así como lo dijo este Guillermo. Fíjate Leti, que él puede tener el 25%, pero si compra esos paquetes de los que les mostré hace un momento, tiene el 25%, tiene un regalo y tiene los créditos y eso hace que pueda obtener hasta el 50%. Tú como consultor vas a obtener el diferencial de descuento que puede ser entre un 5% y un 30%. En ese caso, como es un autoenvío, es el 5%. Te da los puntos y te acumula para poder cobrar el bono del volumen de clientes. Los puntos, por supuesto, para tu rango, para tu calificación, eso te lo da a ti. Ese cliente tiene la opción de poder referir a un cliente y ganarse 10 dólares. Y eso a ustedes como consultores no les cuesta absolutamente nada, solo es ganancia para ustedes. Claro, José Carlos, muchísimas gracias por estos Zoom que nos ayudan tanto. Gracias. Muchas gracias a ustedes por atenderlos. Gracias. Si no hay más preguntas, alguien me habló. ¿No? No, digo que muchas gracias, muy efectivos. Gracias. Rosy, muchas gracias. Gracias a todos por tomarse este tiempo el día de hoy. Ha sido un placer verdaderamente estar con ustedes. Les agradezco mucho. Utilícenlo. Acepten el reto. Tres personas. Piensen en tres. Envíen tres landing pages. Den seguimiento. Hagan ese contacto. Hagan un negocio más grande. Tienen en sus manos lo mejor que pueden tener. Que son ahora las landing pages. Que tengan una buena noche. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Gracias, papá.